Edgardo Bausa conoce de cerca la propuesta y filosofía de su colega Carlos Isquia, lo cual abre el abanico de posibilidades de que este nuevo clásico será intenso. Un clásico, dos buenos planteles, dos equipos con mucha rivalidad y muy parejo. Ya nos conocemos, en el sentido de que no hay muchos misterios. Ojalá que se levanten bien los muchachos y hagamos un buen partido, nada más. De su lado, Walter Calderón resta importancia al entorno que genera un clásico y prioriza la concentración. Tenemos que pensar que es un partido que tenemos que ganarlo, que es un partido fundamental para nosotros y no enfrascarnos en que las rivalidades y todas las cosas que conlleva este tipo de encuentro entre las dos tiendas te lleve a eso. Además, Bausa espera no vivir sobresaltos que ante Barcelona experimentó frente a una mala entrega de balón. De tres cuartos de cancha para arriba. Es un punto en el cual no estamos bien. Las pérdidas son mayores de lo que normalmente este equipo las tiene. Y eso va en detrimento obviamente del juego. Mucho más que es un equipo que construye precisamente el juego con la tenencia del balón. Gracias. 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 Gracias.